Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma Plantas que ayudan a diluir la bilis Estas plantas que yo les voy a mencionar, ayudan al hígado a la formación de bilis y a la evacuación de la bilis O sea, cuando una planta te ayuda a la formación de la bilis, se llama una planta colerética Y cuando ayuda a la evacuación de la bilis, o sea, a expulsar la bilis, se llama colagora O colagogo Estas plantas que yo les voy a mencionar, se utilizan mucho para mejorar la función hepática Pero para limpiar el hígado y para mejorar la función del hígado Y eliminar un hígado graso, y poder eliminar una cirrosis Y poder regenerar y recuperar el hígado No hay, como decirte, un suplemento que te ayude a hacer eso Son varias cosas, es como decir, si nosotros queremos regenerar el hígado Queremos limpiarlo, queremos fortalecerlo, queremos nutrirlo Y queremos evacuarlo, o sea, diluir la bilis para mejorar la función hepática Eso se lo digo yo, es como una especie de una construcción Cuando tú vas a construir, tú necesitas el terreno, necesitas cemento, necesitas planos, necesitas ladrillos, necesitas gravilla, necesitas piedra Necesitas una cantidad de ingredientes que nos van a ayudar Entonces, no hay una fórmula especial que yo te diga Tómate el diente de león y el diente de león te va a curar el hígado No, no existe ¿Por qué? Porque hay muchas plantas y la unión hace la fuerza Entonces, cuando nosotros estamos enfermos Especialmente del sistema hepatobiliar Que es una parte de nuestro cuerpo muy importante Porque el hígado tiene muchas funciones Entonces, hay que tomar las riendas de verdad Y eso no es un juego O sea, hay que de verdad hacer compromiso y dedicarle Porque una limpieza de hígado se hace aproximadamente en uno o dos meses Entonces, hay personas que quieren limpiar el hígado en dos días, en tres días No, 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 esa no es la finalidad Y los resultados no los vas a obtener de esa forma Ya te dije que para regenerar el hígado Para reconstruir el hígado Para mejorar su función Para fortalecerlo Para nutrirlo Para ayudarlo a evacuar esa bilis Y diluir la bilis Sacar esos coágulos de bilis Que son los cálculos biliares Ablandarlos, disolverlos Necesitamos algo más que una formulita O un suplemento de unas cápsulas Como decir, yo tomo diente de león, doctor Y jengibre, por ejemplo No, hermano Se necesita mucha Se necesita hacer un esfuerzo más grande Mucho mayor Para nosotros poder lograr La mejoría al máximo del sistema hepatobiliar Entonces, es como ya les dije Es como una especie de una construcción La construcción requiere una cantidad de cosas Ingenieros, arquitectos Albañiles Ladrillo Bloques Cemento Arena Cal Gravilla Columnas Varillas de hierro Una cantidad de cosas Se requiere Para poder construir ¿Ok? Construir Cuando nosotros vamos a construir salud Entonces, todo lo que tenemos que hacer Necesitamos muchos ingredientes Para poder construir salud La salud no se construye de un día para otro Por eso es que hay gente que quiere limpiar el hígado En dos, tres días No, señor Eso no sirve Si tú puedes expulsar unas piedras Del hígado en dos, tres días Pero No vas a limpiar el hígado en dos, tres días Querido público Porque necesitamos mejorar su función completa Regenerar el hígado, el hepatocito Mejorar el funcionamiento de hepatitis Entonces, para eso se requiere tiempo De uno a dos meses Y pues yo le voy a mencionar Algunas plantas que nos ayudan A mejorar La función hepática ¿Ok? Si tú tomas estas plantas Y no te curas O no te mejoras Pues ya sabes que tienes que llevar Un tratamiento adecuado Dirigido por un experto Y no es simplemente Ponerte a tomar una pastillita Como Llamó un paciente hoy en la mañana Diciendo que él quería una fórmula Para el helicobacter pyloris No existe una formulita Por ejemplo Un suplemento que yo te dé Así Esto Un frasquito Y dice Mira esto te mata Y te destruye el helicobacter pylori No Así Así no Se aborda la salud Desde el punto de vista De medicina natural No Tenemos que hacer cambios Cambios en nuestros hábitos De alimentación Cambios En nuestros hábitos de vida Incluir alimentos que no comemos Dejar alimentos que no sirven Que no tienen nutrientes Que son chadarra Entonces existen muchas plantas Que nos ayudan Y que están diseñadas por la naturaleza Para fortalecer el hígado Para ayudarlo Para desinflamar Que son antiespasmódicos Que aumentan la contracción de la vesícula Que aumentan Prácticamente la evacuación de la bilis Que ayudan a diluir la bilis A desinflamar el sistema hepatobiliar A disolver y a diluir la bilis Entonces es un conjunto de plantas Y son muchas La verdad Hay muchas en la naturaleza Yo les voy a mencionar algunas Que sirven también como el jengibre Por ejemplo Que es un colagogo fabuloso Ustedes saben que el jengibre Es una planta que ayuda mucho a la digestión Además de que es picante Baja la presión arterial Y te mejora Te mejora mucho la digestión Y aumenta la evacuación de la bilis Entonces es colagoga El jengibre El ruibarbo Saben que el ruibarbo Todo lo que ayude a ser laxante Ayuda a limpiar el hígado Entonces El ruibarbo Tiene una cosa Una sustancia vegetal Que se llaman los cenócidos Los cenócidos Son sustancias vegetales Que son laxantes Como las que tienen En la farmacia Las antraquinonas Por ejemplo Cenócido A Cenócido B Las antraquinonas Que son laxantes vegetales Naturales Así como la cáscara sagrada Ok Que es el Ramos torsiana Todo lo que sea laxante Ayuda Entonces el ruibarbo Es una planta Que parece un apio Pero es como de color rojizo Como rosa fucsia Así como rojizo Y que cuando tú haces el té Así oscuro Rojo Ese ayuda mucho Y es laxante O sea Todo lo que sea laxante Te ayuda Todo lo que es cítrico Te ayuda Ok Entonces limón Naranja Toronja Pomelo Mandarina Y comerlo Afrecho Porque necesitamos Mucha fibra Necesitamos hacer ejercicio Necesitamos tomar mucha agua Porque el agua También te ayuda A diluir la bilis Sabes que el agua Arrastra Importante Entonces El ruibarbo Es muy importante Que es una planta Asiática Que parece un apio Largo También así Un tallo como el apio Y tenemos el boldo El boldo Que tiene boldina Y tiene ácido rosmarínico También son Colabogos importantes Desinflamatorios Anti Antinflamatorios El boldo Se da mucho En Es endémico Del chile Ok También tiene propiedades Digestivas Estimulantes De la digestión El romero Muy importante El tomillo El orégano Tenemos La remolacha La zanahoria La manzana Que es rica En ácido málico En ácido tartárico Que te ayuda también A disolver Los cálculos biliares La remolacha Es muy laxante Y es especialmente Para el hígado Al igual O el betabel Que se llama Y la zanahoria Por eso es que Se usa mucho En la limpieza de hígado Y en la limpieza de colon El jugo de manzana Con zanahoria Por eso es la razón Porque También la zanahoria Tiene un efecto Muy importante En En nuestra digestión Cae muy bien Es un jugo Que cae muy bien Al estómago La verdad Y muy hidratante Entonces La cúrcuma Son antioxidantes Antiinflamatorios Anticancerígenos Potentes Tenemos La leche Del cardo mariano Que es el Milk thistle Y el cardo santo También Que es el Blessed thistle Estas dos plantas Que son ricas En silimarina Ustedes saben Que la silimarina Es una de las plantas Más poderosas Que tiene la naturaleza Para regenerar El hepatocito Y también Son colagogas No aumentan La evacuación De la milis Y la formación De la milis Y otra muy importante Que no les he mencionado Que es la alcachofa Es colimus sinara Alcachofa También es una planta Poderosa Diseñada Para el hígado El tratamiento De nosotros Ayuda mucho A eliminar El hígado graso A eliminar Todo lo que es Transaminazas Bilirubinas Altas Triglicérido Colesterol Porque todo eso Tiene que ver Con el hígado Cuando el triglicérido Y el colesterol Se sube Es el hígado El que no está Funcionando bien Entonces hay que Limpiarlo Para que funcione bien Sabes que el hígado Desintoxica A través de un proceso Que se llama El citocromo P450 Que es una familia De enzimas Que ayudan A desintoxicar El hígado De sustancias Nocivas De sustancias Malas Hasta cancerígenas Que pueden Llegar a hacer daño Que se le conocen Con el nombre De xenobióticos Como los pesticidas Por ejemplo Y todo ese tipo De sustancias Extrañas Que vienen de afuera Por inhalación Por ingesta O por el medio ambiente O Que se meten A nosotros Por la piel Que son Sustancias Dañinas Entonces el hígado Tiene un proceso De lavado Donde Toma esas Toxinas Y les hace Un proceso Intermedio Y las convierte Cada vez En menos Tóxicas Hasta Volverlas Inicuas Ok Insignificantes E inocuas Que no Hacen daño A la salud Entonces Todos los cítricos Sabes que el cítrico Quema grasa Diluye la grasa Entonces es importante Tomar limón O melo Naranja Mandarina Toronja Con todo y afrecho Eso es importante La fibra Es muy importante Porque ya yo les he explicado Que las sales biliares Cuando entran al intestino Se convierten en sales biliares Secundarias Y ellas van Hasta la parte final Del intestino delgado Y se reabsorben Hacia la vena porta Y otra vez al hígado Por difusión pasiva Pero si tú tienes fibra En el intestino Esa fibra Atrapa esas sales biliares Y las lleva al inodoro Entonces que si tú tienes Que limpiar el hígado Un paso muy importante Es consumir la fibra Del doctor Alejandro Cegebre Que es un musílago fabuloso Hay que tomarla Es mandatoria Y hay muchas plantas En el mercado La achicoria Por ejemplo El La salvia Officinalis Que es el sage El diente de león El diente de león Es fabuloso Porque es diurético Además es diurética Y ayuda también A eliminar piedras El La helenia La fumaria Tenemos Nunca se les olvide El agua Por favor Importantísimo El agua El jengibre También es fabuloso El Hay muchas plantas La verdad Y La unión Hace la fuerza En realidad Hay que consumirlas Todas Hay que consumirlas Todas Porque sería una ayuda Genial Ok Y Plantas también Que son antiespasmódicas Que Hay gente Que 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 las conoce Muchos Y que la han tomado Y parece mentira Pero es muy importante En el tratamiento Que es la Manzanilla Matricaria Matricaria Recutita Manzanilla Buenísima Son ricas en una cantidad De antioxidantes Como la apigenina Por ejemplo También la menta ¿Qué? La menta La melisa Officinalis Que es el Torongil El sage Que es la salvia Officinalis Buenísima También La achicoria El romero El orégano El tomillo Buenísimo El tomillo Que Recuerden la fórmula Del tomillo Miel y limón Para Aliviar los problemas De la tos Las gripas Las bronquitis Las reumas Las sinusitis Y todo lo que tiene que ver Con moco Tos Asma Bronco Bronquitis Todo lo que es Broncodilatadores Entonces Esa fórmula Del tomillo Miel y limón Que hoy les he dado Es fabulosa ¿No? Tomillo Miel y limón No se me olvide La lecitina De soya Ustedes saben Que uno de los Ingredientes Importantes De la bilis Aparte del colesterol Y de las sales biliares Es la lecitina Entonces La lecitina De soya Ayuda mucho A diluir la bilis ¿Ok? Rompe moléculas Grandes de grasas En moléculas pequeñas Entonces Para que ustedes vean Que la limpieza De hígado No solamente requiere De una sola De un solo ingrediente Nos requiere Muchas cosas La verdad Y esto Y más Hay una El rábano Es muy importante El El Black radish El rábano negro ¿Ok? También También es importantísimo Porque son Plantas fabulosas Para el hígado Pueden tomarlas Todas Prácticamente Todas Porque Entre más plantas Consumamos Para el hígado Pues mucho mejor Resulta que el hígado Ustedes saben Que es uno De los órganos Más grandes Dentro de nuestro cuerpo Y tiene muchas funciones Así que ya saben Que para hacer una limpieza De hígado No es un juego Es algo Que es complejo Que requiere Que requiere atención Que requiere capacitación Que requiere disciplina Que requiere compromiso Seriedad Esto no es Un tema Para decir Voy a limpiar el hígado En tres días Y punto No Así no es Así no se trata Te lo dice El rey del coro El rey del coro